La economía circular de la que tanto hablábamos, bueno, junta un poco a estas patas, ¿no? Hoy dijimos cuidamos el ambiente con una buena gestión, tenemos sustentabilidad de lo económico, de lo social, tenemos todo el bienestar animal que se requiere para una producción eficiente y que contemple las necesidades del vacuno. Y bueno, después tenemos también en una interrelación lo que decimos es el anhelo, el anhelo que algunas empresas lo lograron, que otras están en camino, que tiene que ver ya con empresas con otro desarrollo económico y con otro desarrollo multiespecie en la mayoría de los casos, que es básicamente la biodigestión de parte de este compost y por otro lado la producción agrícola ganadera y la agrícola volcada a la producción de una planta de etanol que tiene como residuo, como uno de sus residuos, un elemento de alta calidad que son las burlandas. Todo ese desecho de la planta de etanol es un alimento de altísima calidad y energía y proteína como para los animales.